Tenerte de fe, antes de hacerte sonreír Disfruto carizante de tu compañía Acariciarte en las mañanas, me emociona saber que eres mía Recordarte que nacimos el uno para el otro Que sentí mi niña, yo me vuelvo loco Pero la pelota de mi nave, solo tú tienes la llave Pa' la cura de mi madre, tú al brebaje Volvemos a mi piel a la altura sin ninguna pista de rezaje Sin ninguna pista de rezaje Vivamos un millón de aventuras Y de nuevo recordemos el centro de la travestura Yo tu sol y tu mi luna Como vos ni una, bien dice el refrán Que no arriesga nunca dura